El party está caliente, está loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La música, el ambiente, dime cómo se siente Sube la temperatura y como el cuerpo goza El party está caliente, está loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La música, el ambiente, dime cómo se siente El party está caliente, está loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La música, el ambiente, dime cómo se siente Sube la temperatura y como el cuerpo goza El party está caliente, está loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La música, el ambiente, dime cómo se siente La música, el ambiente, dime cómo se siente La música, el ambiente, dime cómo se siente